Justo como se los había prometido, en el doy les traigo un método realmente efectivo para ganar apuestas deportivas aún considerando rangos de pérdida, ya que en esto de las apuestas deportivas no hay nada seguro y todo aquel que te diga que vas a ganar sin perder es un mentiroso porque simplemente en esto no es así. Entonces este método es efectivo, podrá generar ganancia aún cuando pierdas alguna de las apuestas. Entonces sin más preámbulos, iniciemos con el video. Pero mucha atención a los que voy a explicar a continuación. Vas a tener un banco de 10, o sea un banco de 10 dólares, 10 soles, 10 euros, 10 pesos mexicanos o 10.000 pesos colombianos. En mi caso van a ser 10.000 pesos colombianos. Lo que vas a hacer es que vas a tener solamente 5 intentos. 5 intentos para hacer una escalera a cuota de 1.30 a 1.40. Vas a apostar 10.000 a cuota de 1.30, luego la ganancia con el capital a cuota 1.30 cinco veces. Una vez lo hagas vas a repetir este ciclo pero no con la cantidad total de dinero sino con los 10.000 pesos que empezaste. Estas cuotas se pueden coger y se pueden manejar y el rango de pérdida lo puedes manejar en base a tus estadísticas y a la aplicación que te voy a facilitar al final de este video. Entonces expliquemos mejor el método. Lo que pueden observar aquí es la casa principal de apuestas de mi país, la cual se llama Betplay. Le voy a mostrar en esta cuenta de un primo el cual me la facilitó para hacer el ejemplo que les había prometido en otro video. Le voy a dar aquí en mis apuestas y automáticamente va a mostrar todas las apuestas que he realizado. Vamos a irnos hasta, si no estoy mal, esto fue el 6 de septiembre, vamos a bajar hasta este partido del Nápoles. Voy a explicar el método en la calculadora rápidamente y lo voy a explicar allá. El método consiste en hacer una escalera a cuotas de 1.30 a 1.40 solamente cinco veces. Una vez ganes estas cinco veces, reinicias y las haces otra vez. Por ejemplo, empezamos con 10.000 pesos a una cuota de 1.26 que fue la primera cuota de coger. 12.600, como pueden observar, empecé con 10.000 pesos y gané 12.600 pesos, ¿cierto? Luego aposté Barcelona 12.600 pesos para una cuota de 1.32 por 1.32, 16.632. Como pueden observar, 12.600 y para una ganancia de 16.632, lo que aparece acá en la calculadora también. La siguiente apuesta fue el partido de Inter contra Victoria Pilsen, el cual le llegué a una cuota de 1.44. 1.44, 23.950, aquí está 23.950 y le aposté 16.316.632. ¿Cuántas apuestas van? Va 1, 2, van 3, no te van 3. Esta fue una apuesta que, como les dije, se perdió. ¿Le aposté cuánto? Le aposté 5.000 pesos a esta combinada cuota de 2. Un tiro a puerta de Luis Díaz y un tiro a puerta de Sadio Mané. Como cosa rara, no se dio. Esto no pasó, no se dio, ni Luis Díaz lo hizo, ni Mané tampoco. ¿Perdimos cuánto? Perdimos solo 5.000 pesos de un banco bajito que te cabía ahí. Bueno, no importa, se perdió ese banco. Se apostó acá 28.000 pesos. Bueno, aquí no cuadra con lo que había antes, pero esto era todo lo que había en la cuenta, 28.000 pesos. Lo eche aquí a Manchester City contra el Borussia Dortmund. 28.000 pesos, 28.950, por una cuota de 1,19, 34.450. Y la última cuota que hice, bueno, aquí, esto quiero que vean. Eché una cuota de 3.0, la aposté 10.000 pesos. Noten que a veces se pierde mucho. Real Madrid que ganaba, ganó. Ambos equipos marcan entre Maccabi contra el Paris Saint-Germain. Esto era muy poco probable. Muchas aplicaciones decían que el Maccabi no le haría un gol al PSG. Déjenme decirle que a los 5 minutos se lo hizo. Entonces, desde que el Maccabi le hizo el gol al PSG, yo sabía que esta apuesta estaba perdida. Se perdieron 10.000 pesos. No importa, en el siguiente partido, noten. Juniors de Barranquilla, una cuota de 2. ¿Le aposté todo el saldo? No le aposté todo el saldo. Le aposté solamente 5.000 pesos de una cuota gratuita que tenía él ahí disponible. Luego, Real Madrid o empate. No te las apuestas a las que yo le he hecho todo el saldo. Real Madrid o empate. Le eché 39.350. 39.350 a una cuota de 1.37. Gana empate de Real Madrid. 53.000 pesos. Y los 3.000 pesos los gasté en estos tiros de esquina. Quedó un total de 50.000 pesos. 50.000 pesos. Póngale que... Póngale 40.000 pesos. Con los 10.000 que se perdieron. Pesos con los 10.000 que se perdieron. Entonces, ¿a qué me refiero, amigo? ¿Cuál es el método? Note las cuotas que yo le echaba. Gana Real Madrid o empate 1.37. Bueno, esta hay una branquilla según un volado ahí. Manchester City, 1.19. Noten puro equipo favorito. Inter, 1.44. Barcelona, 1.32. Y Nápoles, 1.26. Amigos, ustedes hacen una cuota. Empiezan con 10.000 pesos. Llegan a 40. Y ahí reinician. Otra vez empiezan con 10.000 pesos. Y lo vuelven a hacer repetidas veces. Esto es mejor que hacer un parlay combinado. Déjenme decirles que así van a ganar más. Parece estúpido. Parece bobo. Pero ustedes, si yo hago esos 10.000 pesos. Y lo hago a una combinada, a una cuota. De una combinada. Les voy a decir qué es lo que va a pasar. Lo que él hizo. Precisamente aquí está. Una combinada, una cuota de 10. Y la apostó 15.000 pesos. Lo que pasó fue. Se perdió simplemente. Acá hizo otra combinada. Vean, la perdió simplemente. Otra combinada, la perdió simplemente. Las combinadas no sirven. Son muy poco probables que usted sea una combinada. Mejor haga una escalera a la 10.000. Cuando esté en 50.000 se retira. Y empieza nuevamente con 10.000. Hay cuotas que justifican. Por ejemplo, esta cuota pagada 1.70. Se le echó 3.900 pesos. ¿Por qué le eché 3.900 pesos? Porque eran unas moneditas que sobraban. Encima, usted lo que va a arriesgar. Una cuota de 2. Tiene que ser como máximo el 10% de su banco. Y es una de las reglas al momento de apostar. Bueno, este es el método. En resumidas cuenta, el método es una escalera a 5 días o 5 veces. A una cuota de 1.40, 1.30. A una cuota más segura que ustedes vean. Cuando estén en un 50.000. Cuando ya estén en el intento 5. Simplemente reinician y vuelven a empezar. El único problema que existe en este método para que tú lo pongas a prueba. Es la efectividad que tú manejas. Si esto te preocupa, déjame decirte que tranquilo. A mí también me pasaba lo mismo. Es por eso que utilicé una de las mejores aplicaciones para predecir resultados de fútbol. Con la cual es experta en las cuotas que yo te dije y en las que tú necesitarás para aplicar esto. Si te interesa, te la voy a dejar por aquí o por acá. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!